Hola, ¿Qué tal? Los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar con ustedes a través del mil cuarenta de AM Radio Mujer compartiendo esta tarde hablando con un tema muy importante en esta actualidad e invitándoles a que participen con nosotros. Lupita Venegas y su servidora vamos a estar con ustedes a partir de los próximos minutos de aquí alrededor de las siete de la noche en donde vamos a tocar este tema en favor de la familia. Les quiero invitar a que se comuniquen con nosotros el regalo de este día el CD el amor en familia en voz de Lupita Venegas y las líneas telefónicas treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres y treinta y uno veintidós once noventa agradeciendo a Claudia Arias que está en los teléfonos y que es la productora de este programa así como Arturo Cervantes que está en controles. La forma de comunicación vía WhatsApp treinta y diez diez y nueve cero siete doce Iniciamos iniciamos recibiendo tus mensajes tus comentarios y tu participación por este regalo del día de hoy. Iniciamos Lupita con el tema del día de hoy. Rebe bonita muchísimas gracias bienvenidos a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. El día de hoy presento desde esta cosmovisión cristiana la postura frente al derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos con nuestros valores. Vamos a aprender con todo respeto de quienes no piensen como nosotros lo único que pedimos es respeto para esta cosmovisión cristiana frente a temas importantes los innegociables hoy con ganas de amar mucho hoy en el nombre del señor vamos a preguntarle cada mañanita señor a quienes quieres que ame hoy estoy para servirte estoy para amar soy consciente ayúdame a amar de verdad y que nos mantenga pues el ánimo alegre la esperanza vigente que no nos dejemos llevar de pues de malas noticias a veces que son una tras otra y nos ponen un poquito en desesperanza y no debe ser así los buenos cristianos sabemos que cristo ya venció y que si estamos con él nos toca dar la batalla pero sabiendo que seremos triunfadores quédate conmigo el día de hoy hablándonos desde el corazón hablaremos de los cuatro innegociables o los cuatro irrenunciables para defender la familia de ellos cuatro nos habló benedicto 16 en su momento y de muchas formas papá francisco lo está ratificando hoy hay cuatro temas en los que no podemos permitir si somos hijos verdaderos de la iglesia hijos de dios que se nos altere que se nos diga que vamos a hacerlo de otra manera hoy con este avance de la ideología de género hoy con esta ingeniería del nuevo orden mundial están queriendo rediseñar nuestros principios y resulta que ahora los católicos estamos fuera de lugar los cristianos en general pero los católicos muy en particular y hay cuatro temas en los que no hay negociación posible es decir tenemos la facultad de ir por nuestros principios y ningún gobierno puede aplastar estos cuatro principios hay cuatro principios importantísimos innegociables que tenemos que conocer papás y no dejarnos manipular se refiere a cuatro puntos ahorita vamos a dar la la reseña en las bases bibliográficas todo lo que ustedes necesiten pero benedicto 16 señala uno el respeto y defensa de la vida humana desde su concepción hasta el fin natural algo que no podemos permitir que nos impongan y ya porque va completamente contra la naturaleza humana la defensa de la vida es innegociable segundo la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer innegociable tercero la libertad de educación de los hijos irrenunciable o sea nadie puede imponernos cómo vamos a educar a nuestros hijos y estos libros tremendos que están saliendo de educación sexual en la unión americana y en muchos países de latinoamérica como quiere pretende hacerse en todo el mundo van totalmente en contra de nuestros principios y valores mucha información sin nada de formación humana y moral y esto es innegociable no se lo podemos ceder al gobierno es cosa nuestra y cuatro la promoción del bien común en todas sus formas así lo mencionó papá benedicto yo he escuchado los cuatro irrenunciables de una forma muy sencilla vida familia educación religión es decir de de con palabras muy breves podemos hacer como el resumen pero estamos viendo a profundidad cuáles son estos cuatro temas en los que no podemos permitir que otros intervengan o que se impongan ideologías es curioso ahora que estamos hablando tanto de la ideología de género y tal y yo sé que hay muchos puntos de vista contrarios que esto es un tema muy polémico por supuesto que sí pero me acuerdo mucho de los totalitarismos que han existido de las imposiciones de las otras ideologías hemos hablado del comunismo no del socialismo del nazismo fueron ideologías que acabaron haciendo de sus gobiernos gobiernos totalitarios con la cuota correspondiente de muerte y de dolor fíjate cómo hitler declaró en 1933 fíjate lo que dijo este hombre cuando veo esas grandes gentes de derecha e izquierda encerradas en sí mismas pensando a nosotros no nos vas a conseguir nunca yo pienso decía hitler me da igual a sus hijos si los tendremos a ellos los educaremos desde el principio en el ideal fíjate cómo un líder de esta magnitud hitler pensó que la forma en que tendría al pueblo por completo con él sería a través de los hijos de los niños y los jóvenes a ellos los educaremos desde el principio en el ideal decía hitler y a mí me llama la atención como y los materiales dirigidos a preescolar ya hablan del género queriendo tomar los corazones de nuestros hijos fíjate cómo lo decía este otro hombre me impresiona jesús de sarria había dado a la imprenta su ideología del nacionalismo vasco otra de otra ideología y otro totalitarismo el nacionalismo vasco estudio en el que subrayó la importancia de la escuela en la formación de la conciencia nacionalista y decía él que ninguna energía se pierda que en adelante ningún joven deje de caer en sus garras multiplicar los institutos técnicos las escuelas especiales las bolsas y pensiones las organizaciones educativas y atrayentes de todas clases es la obra más viva la más segura que puede hacer el nacionalismo para que la patria utilice a todos sus hijos y desde la niñez los conquiste los adolescentes y los niños deben ser objeto preferente de nuestra atención debemos hacer los nuestros debemos captarles el corazón la inteligencia y la energía para dárselos a la patria tenemos que apresarles amándoles protegiéndoles abriéndoles un camino en la vida que les conserve dentro de la patria que ninguno huya a servir a extraños todos son nuestros y los queremos todos en adelante no podemos consentir que se robe a la patria a sus hijos nuestros hijos son nuestros son de la patria nuestro amor les conquistará a todos y en estos totalitarismos quitaban a los hijos de los padres para darles la educación por parte del gobierno no se está pareciendo un poco a lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo quieren educar a nuestros hijos diciéndoles que ni siquiera tienen que comentar con sus padres sus decisiones especialmente en temas por ejemplo como el de la sexualidad hoy vamos a platicar aquí de estos cuatro grandes irreduciables la defensa de la vida y cómo por eso si hay que participar en las campañas pro vida y evitar que avancen las leyes despenalizando el aborto se quiere hacer del aborto un derecho mundial un derecho humano el aborto no puede ser un derecho mis hermanos cómo es posible que que todo aquello que antes así llanamente sencillamente llamábamos pecado hoy les damos ya nivel y legal la prostitución ahora pues es una elección de trabajo el aborto pues ahora es una elección de la mujer qué triste estamos cambiando etiquetas bien por mal mal por bien y ya le hicimos lo cual nos está trayendo muchas complicaciones quédate conmigo hablando desde el corazón el día de hoy vamos a ver estos cuatro puntos irrenunciables como aquellos que tenemos fe aquellos que creemos que hay un dios que dio un orden a nuestra vida y un sentido no vamos a aceptar así tan fácil que se nos impongan ideologías contrarias a nuestros valores más altos vamos a platicar sobre ello cómo vas a dar educación sexual cómo vas a hablar en defensa de la vida cómo vas a pedirle a los gobiernos que nadie puede afectar tu patria potestad que tú tienes derecho a educar eso sólo tú pausa debo ir a la pausa quiero escuchar tus comentarios y opiniones estamos en este esfuerzo en donde hacen sinergia el arzobispado de guadalajara con radio mujer muchísimas gracias voy contigo rebe gracias lupita quiero mandar un saludo adrián lópez que ya se reportó con nosotros nos está sintonizando desde guanajuato en silao así es que adrián muchísimas gracias por estar en contacto también a carolina martínez que está a través de las redes sociales recordándoles que pueden ingresar a través del facebook lupita venegas oficial o el facebook de esta estación mujer el sexto sentido y estar en contacto con nosotros participen por el regalo del día de hoy el cd el amor en familia y la línea telefónica 36 47 18 83 o vía whatsapp 33 10 19 0 7 12 vamos a nuestra primer pausa del día de hoy y regresando vamos a continuar hablando desde el corazón una buena amiga es alguien que te escucha quien te anima quien te abraza desde el corazón continuamos ya estamos de regreso invitándoles a que participen con nosotros nuestro regalo de este día el cd el amor en familia en voz de lupita venegas consta de nueve tracks en donde tienen algunas reflexiones que pueden ustedes escuchar ya sea durante el momento que van manejando en su casa haciendo el quehacer la verdad es que el contenido de este disco es súper súper enriquecedor pueden participar a través de las líneas telefónicas 36 47 18 83 31 22 11 90 y también pueden enviar un mensaje vía whatsapp 33 10 19 0 7 12 agradeciendo a betty mariscal varón varón que se comunicó con nosotros gloria ramos ramos también gracias por comunicarte tengo una niña y no me gustaría que este tipo de información que viera este tipo de información cómo podemos los papás evitarlo gracias por tus comentarios gloria bueno pues vamos a escuchar el contenido del programa con lupita y sobre todo estas sugerencias en donde nosotros podemos participar en defensa de la familia adelante lupita gracias rebe bonita les recuerdo que pueden conseguir el semanario este periódico de la arquidiócesis de guadalajara que consigues en tu parroquia si vives en la arquidiócesis o a través de internet entrando a triple w punto semanario punto com punto mx excelente el contenido hay una sección que estoy siguiendo de cómo aprender a orar bellísima y muchas cosas más continuamos con el tema estos cuatro irrenunciables o innegociables mencionados por su santidad benedicto dieciséis en un documento que presentó en su momento y que se llamaba sacramentum caritatis principios indicados por benedicto dieciséis en su exhortación apostólica sacramentum veritatis en el número ochenta y tres dice lo siguiente es importante notar que los padres sinodales han denominada coherencia eucarística a la cual está llamada nuestra vida el culto agradable a dios nunca es un acto meramente privado sin consecuencias en nuestras relaciones sociales al contrario exige testimonio público de la propia fe esto vale para todos los bautizados pero tiene una importancia particular para quienes por la posición social o política que ocupan han de tomar decisiones sobre valores fundamentales como el primero es respeto y defensa de la vida humana desde su concepción a su fin natural dos familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer tres libertad de educación de los hijos y cuatro promoción del bien común en todas sus formas estos valores son no negociables así pues los políticos y los legisladores católicos conscientes de su grave responsabilidad social deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia rectamente formada para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana esto tiene además una relación objetiva con la eucaristía estos valores son fundamentales y son irrenunciables si tú eres bautizado católico tienes fe y tienes un puesto público o un puesto de cierto liderazgo porque eres maestra porque eres directora porque tienes un puesto político que se yo tienes que hacer conciencia de dar pasos en dirección a la voluntad de dios nosotros no podemos vivir como si dios no existiera claro la sociedad de hoy nos nos hace en este siglo 21 abocarnos a una perdición moral a una a un abismo de perdición porque porque para el hombre de hoy dios no importa el ser humano puede valerse por sí mismo tiene fuerzas propias para avanzar en el mundo sin tener que recurrir a quien en verdad lo creo mucho me dicen a mí lupita es que no hay que dar argumentos de dios porque entonces hay que hablar solamente argumentos antropológicos y tal yo te digo algo estoy de acuerdo y creo que hay muchos argumentos sólo antropológicos y científicos muy válidos y por supuesto que se defiende así todo toda la verdad se refiende con la con la razón por supuesto que sí pero sabes por qué la insistencia en no hables de dios ha habido foros donde me invitan y me dicen ay nos encantan tus temas pero no hables de dios o pues cómo yo creo que en esta diversidad que el espíritu santo suscita podemos hablar todos tanto los que saben argumentar sin mencionar la palabra dios que me parece pues no sé muy muy loable pero también los que no sabemos argumentar sin dios yo no sé yo no puedo o sea yo siento que si no menciona dios el faro de luz que me ilumina el norte que me guía lo pierdo a mí me hace falta y yo creo que dios permite un poco de todo no los que tenemos que que ir por delante con dios diciendo dios te creó existe y te habló y lo necesitamos para saber que hay arriba y que hay abajo cuál es el norte y cuál es el sur habemos quienes tenemos está como llamado esta vocación y hay otros por supuesto que saben hablar de dios sin mencionar la palabra de la palabra dios en concreto y a veces a mí eso me hace un poco de ruido pero pues yo creo que si el espíritu santo suscita todo esto por algo será y habla habrá quienes no se les puede hablar si comienzas hablando de dios y hay quienes por supuesto que en cuanto tú dices soy católico te descalifican punto no te escuchan entonces las dos realidades son buenas sin embargo los puntos irrenunciables son los que ya mencioné con dios o sin dios como tú los quieras mencionar yo lo necesito y lo voy a mencionar siempre pero como tú quieras tú puedes defender vida matrimonio natural puedes defender el derecho de los padres a educar a sus hijos sin ni siquiera de argumentos religiosos por supuesto que sí pero la verdad en la esencia esto que está pasando este nuevo orden en las escuelas en todas partes es la soberbia del hombre que dice adiós a ti no te necesito existen unos principios irrenunciables para un católico de los cuales no puede separarse nadie que se considere hijo de la iglesia no son nada extraños para quienes creemos en dios son expresión exacta de lo que debe ser porque así lo quiere dios no entonces vamos a ver cómo esta exhortación apostólica de benedicto dieciséis sacramento caritatis nos hace reconsiderar qué vamos a hacer por ejemplo en la defensa de la vida en mi país el miércoles se pretende ya establecer a nivel de derecho el tema del aborto en qué nos corresponde hacer como sociedad lo que esté en nuestras manos porque imagínate si ya se impone además quitando la objeción de conciencia los médicos católicos no van a poder ejercer su profesión solamente porque tendrán que ser obligados a practicar un aborto si se los piden y ellos pues en conciencia no lo van a hacer y se arriesgan a ir a la cárcel por ejemplo entonces no podemos permitir que esto avance sin más ya la situación es difícil pero ahorita en mi país por ejemplo ya a mí me toca hacer algo y ahorita pues hice un pequeño videito de conciencia muy sencillo he publicado un artículo he votado en estas páginas como citizen go o como en méxico tenemos con familia y ustedes en eeuu también tienen sus sus métodos para hacer llegar de manera organizada una serie de firmas diciendo por favor gobernantes no vayan contra nuestros principios ustedes nos representan a nosotros y ustedes no pueden hacer leyes que van contra lo que nosotros les estamos pidiendo ustedes nos representan y es recordarles la sociedad quiere defender la vida desde su concepción hasta la muerte también he subido un vídeo del doctor fernández del castillo que habla perfectamente de lo que es un aborto frente al congreso en nuestro país porque también pues todo esto se está llevando a cabildeo no y también esto lo he publicado porque porque tenemos esta obligación si tú tienes fe sabes que la vida es y es un innegociable y por eso a la hora de dar tu voto en los eeuu o en cualquier parte del mundo donde me estés escuchando tienes que votar por ese candidato que va a defender la vida desde su concepción hasta la muerte abusados con eso tenemos que ser muy conscientes no podemos vivir de una eucaristía sin sin ser congruentes nuestra fe se traduce en obras y tenemos que llevar esas obras entonces ok tenemos que hablar de esta coherencia eucarística y en el tema de la vida a defenderla desde la su concepción natural hasta la muerte natural voy contigo rebe vamos a la pausa les recuerdo este libro que te recomiendo con mucho cariño se llama madres felices hijos exitosos es de mi autoría y pongo ahí cuatro principios para educar que son válidos para todos conócelo y igual puedes encontrar ahí herramientas poderosas para educar con tus principios y valores a tus hijos hago una pausa rebe voy contigo gracias lupita bueno quiero mandar saludos a rocío sánchez guadalupe andrade sánchez que están participando el día de hoy estamos obsequiando este cd el amor en familia en voz de lupita venegas y puedes comunicarte con nosotros a través de las líneas telefónicas o las redes sociales los teléfonos aquí en cabina treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres treinta y uno veintidós once noventa o puedes enviarnos un whatsapp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce vamos a la pausa regresamos para continuar aquí a través de radio mujer hablando desde el corazón los buenos amigos están en las buenas y en las malas nosotros seguimos aquí contigo acompañándote desde el corazón continuamos estamos de regreso invitándoles a que participen con nosotros nuestro regalo de este día el cd el amor en familia en voz de lupita venegas y las formas de comunicación los teléfonos aquí en cabina treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres o el treinta y uno veintidós once noventa quiero agradecer a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando en austin texas noventa y cinco punto uno de fm gracias por estar cerca por estar en esta sintonía de radio mujer y por hacernos sentir que que están siempre en contacto que dejan sus mensajitos que nos hacen saber que están al pendiente de este programa y sobre todo que somos parte de una gran familia también como todos los que nos escuchan aquí a través del diez cuarenta de am sean ustedes pues sobre todo nos sentimos nosotros muy contentos de compartir cada día con ustedes y sobre todo pues de invitarte a que participes y te ganes un regalito diario en el cual bueno pues es un pequeño un una pequeña parte del gran cariño que nosotros recibimos de ustedes con lo que los queremos chiquear un poco un poquito así es que participen con nosotros y bueno lupita continuamos con el tema adelante rebe bonita muchísimas gracias claro que si seguimos adelante saludando a nuestro auditorio de radio mujer en austin texas 95.1 de fm que bueno que nos están sintonizando y a todo el auditorio a través de internet y a través de su audiencia local en el diez cuarenta de am pues un abrazo grande y sincero continuamos con el tema analizando los cuatro temas innegociables para defender a la familia es importante entre otras cosas por ejemplo la libertad que debemos tener los papás para educar con nuestros valores a nuestros hijos sin embargo hoy los gobiernos están intentando educar ellos a nuestros hijos en temas trascendentes como vida matrimonio y familia son temas que nos corresponde a nosotros papás y vamos respetando la libertad de cada uno cada uno sabrá cómo quiere educar pero no podemos permitir que nos impongan una forma de educación que dice sobre la educación sexual este documento de iglesia que se llama familiares consorcio en su punto 37 nos dice lo siguiente al tratar el tema de la educación sexual inmediatamente nos encontramos con una primera dificultad la del uso que se da al término educación sexual para las organizaciones antivida enseñar educación sexual significa darle a la juventud y a los niños una información sexual explícita desprovista de valores morales con un lenguaje y una metodología que no respetan la modestia natural de los niños ni la autoridad de sus padres a esta educación sexual le podemos llamar educación sexual hedonista para distinguirla de una positiva y prudente educación sexual que los padres en el momento oportuno deben dar a sus hijos para las personas que respetan la vida y la familia enseñar educación sexual significa formar los valores inherentes a la sexualidad humana que son la transmisión de la vida y la expresión del amor conyugal y cuyo objetivo es que los jóvenes respeten dichos valores por medio de la virtud de la castidad sin embargo algunos en el movimiento a favor de la vida y la familia no les gusta este término y prefieren usar otros como educación en el amor o educación para la castidad términos que parecen más adecuados por otro lado como el mismo santo padre ha usado el término educación sexual para referirse a una prudente y correcta formación de los valores inherentes a la sexualidad estamos en libertad de usar dicho término siempre y cuando se distinga claramente su significado del que le dan los grupos antivida de esta forma se evitarán lamentables confusiones quizá constituya un tema de división entre las mismas personas pro vida una educación sexual prudente se debe ofrecer a un grupo de niños jóvenes mixto o no estas ya son cosas opinables pero lo más importante es que sepamos la educación sexual que priva en el mundo lo que llamamos la nueva cultura sexual se llama para nosotros educación sexual hedonista se forma a los hijos o se les informa para que tengan placer de todas las formas posibles nosotros bajo esta visión de unidad inseparable de cuerpo y alma bajo esta visión de que el hombre ha sido creado por amor y para amar nosotros preferimos educar para el amor preferimos hablar de una sexualidad bien vivida plenamente vivida en el marco perfecto que se llama matrimonio y en este tema también defender que la familia se funda en la unión de un hombre y una mujer que se entregan uno a otro por amor y que engendran a los hijos en el amor esto se llama matrimonio a nivel mundial estamos viendo todo este movimiento para que se redefina el matrimonio ya no es la unión entre un hombre y una mujer lo cual nos parece como de sentido común sino que ahora es la unión de dos lo que sea no y hace poco me llegó un tweet muy simpático de un político alemán que hace su speech pero para presentar para saludar empieza a decir todos los géneros posibles algunos hablan de que son 32 como marcial padilla que dice son 32 incluido hombre mujer pero otros 30 30 variedades con estas ideología del género y este alemán no sé parece que menciona hasta 60 o algo así pero es de risa porque dices bueno a dónde vamos a llegar si perdemos el sentido común perdemos el sentido común entonces estos valores son no negociables para nosotros por eso participar encuestas de opinión en votaciones y todo a favor de estos irrenunciables es fundamental no permitas padre de familia que el gobierno eduque a tus hijos en temas trascendentes como son amor noviazgo amistad sexualidad podemos apoyarnos en las escuelas si van de acuerdo a nuestros valores y ya tú podrás elegir la escuela o el sitio donde tú quieras que tus hijos se les den otra otro tipo de formación académica y demás pero no podemos permitir que nos impongan a todos una forma de pensar vamos a respetar a los que piensan diferente que nosotros ok lo respetamos ustedes consideran que el sexo es para el placer ustedes consideran ok los respetamos pero no nos impongan eso aquellos que piden tolerancia tienen cero tolerancia a quienes somos de valores morales de valores trascendentes a quienes tenemos fe y lo único que estamos pidiendo es el mismo respeto que ellos piden el mismito vamos a respetar ok que dios te bendiga viva la libertad pero yo madre católica que comulgo que estoy llenándome de la palabra de dios todos los días no quiero de ninguna manera que avancen políticas gubernamentales en contra de estos innegociables ni quiero tampoco que los medios de comunicación se llenen de esta basura acuérdense que este nuevo orden mundial este deseo de descristianizar a la sociedad este deseo de imponer la ideología de género se mueve en tres vías que son masivas los medios de comunicación que cada vez están más invadidos de la ideología de género las caricaturas las series las novelas las películas todo está lleno de ideología de género de individualismo de una filosofía que no es de ninguna manera compatible con el cristianismo también las leyes que están tomando esta dirección parece que tuvieran un pues un patrón ahí que podemos imaginar quién es pero todos están en la misma línea en vez de promover valores empleo estudios cosas dignas se está promoviendo drogas prostitución depravación y tanta cosa que triste no algo está pasando tenemos que pero que prepararnos muy bien y las leyes y el tercer la tercera vía son las escuelas por supuesto y ahorita por ejemplo en mi país méxico estamos recibiendo materiales para educación preescolar tristísimos materiales que imponen la ideología de género esto no se vale podemos respetar quien piense así por supuesto que si le debemos respeto es un ser humano en sus conclusiones personales ha llegado a estas reflexiones pues lo respetamos pero de ahí a que se nos imponga a todos que todos debemos pensar así no se vale porque es una mentira que se quiere imponer los que tenemos convicciones distintas debemos apelar a nuestra objeción de conciencia y pedir a los gobiernos que por estas vías no se esté introduciendo una verdadera manipulación para toda la sociedad hasta aquí una pausa listísimos para ir a ella quiero escuchar tus comentarios y opiniones entra en las redes sociales y participa en el whatsapp y todos los medios que reve pone a nuestro alcance voy contigo mi querida reve gracias lupita quiero mandar un saludo hasta zacatecas en donde nos están sintonizando y sobre todo bueno pues vamos a ir a la pausa regresando vamos a dar lectura a sus comentarios y a todos los que nos han estado haciendo preguntitas sobre este tema no se despeguen estamos a través de radio mujer y estamos aquí hablando desde el corazón los buenos consejos siempre hay que darlos desde el corazón continuamos ya estamos de regreso sobre todo bueno en esta tarde que ya nos comentan que está un poco lluviosa aquí en guadalajara y agradeciendo a todos ustedes que están en compañía de radio mujer diez cuarenta de am y nuestros queridos amigos en austin texas noventa y cinco punto uno de fm participen con nosotros quedan pocos minutitos para nombrar al ganador de este cd el amor en familia en voz de lupita venegas las líneas treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres el whatsapp treinta y tres diez diecinueve cero siete el twitter arroba radio mujer diez cuarenta o arroba lupita venegas dc lupita continuamos con el tema gracias rebe bonita recta final hablándonos desde el corazón y aumentando para ti algunas reflexiones de aquellos que queremos vivir en congruencia nuestra fe con todo respeto de todas las formas de pensar pidiendo respeto para la nuestra continuamos hoy estamos hablando de estos irrenunciables marcados por benedicto dieciséis en este documento en esta exhortación apostólica la verdad es que todos los que somos católicos estamos llamados a ser congruentes coherentes en nuestra vida y tenemos que hacer algunos cambios y si es necesario pues ni modo esta exhortación apostólica se llama sacramentum caritatis y nos invita a ser congruentes con la comunión claro que ser católicos no es fácil hoy ser católico nunca dijo jesús que fuera fácil fíjate quiero compartir contigo la reflexión del padre rosti muchos lo conocen y lo queremos muchísimo un sacerdote maravilloso y hace una reflexión sobre el evangelio de lucas cuando habla jesús de cómo él no tiene una guarida no tiene nada y si lo queremos seguir pues es seguirlo con dificultades y me encantó su reflexión la quiero compartir contigo dice el padre rosti seguir a jesús es el corazón de la vida cristiana y seguirlo exige una dinámica de movimiento es decir compartir la vida de jesús su causa y su destino por eso lucas hace hincapié en tres dichos el primero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza es como si hubiera dicho no esperen de mi seguridad ni éxito económico sino aprendan de la virtud de la mansedumbre y la humildad del corazón yo espero tus comentarios acuérdate entra al facebook o al twitter en twitter estoy como lupita venegas oficial y en facebook no facebook lupita venegas oficial y twitter arroba lupita venegas dc agradezco ya está pepe fernández aliturriaga muchísimas gracias ahorita voy con ustedes y dice entonces el padre rosti primera frase el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza segunda frase deja que los muertos se entierren a sus muertos es como decirte hoy a ti tu ve y anuncia el reino de dios es decir tu tu seguidor de cristo yo busca el reino de dios vívelo con la misma fe de jesús y deja que los muertos los que no viven el reino de dios se encarguen de las cosas no apremiantes y tercera frase el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de dios no es posible abrir caminos al reino de dios quedándose en el pasado el presente es el momento de buscar tenemos que buscar vino nuevo odres nuevos en tiempo de crisis es cuando debemos de revisar nuestro cristianismo para ver si buscamos seguridad religiosa o un cristianismo de seguimiento que consiste en caminar contra corriente en contra de opiniones que no concuerdan con el espíritu evangélico y esto exige incluso contradecir a los propios amigos y familiares cuando nos invitan a seguir caminos contrarios al evangelio seguir a jesús exige aceptar el riesgo de una vida crucificada sabiendo que nos espera la resurrección somos capaces de escuchar hoy la llamada de jesús para seguirlo se vive en el mundo cristiano un cierto estancamiento de la fe creyentes sacudidos en su misma identidad no se sienten seguros ni siquiera de ser creyentes manifiestan pérdida de seguridad por ver que lo cristiano a nivel social es cada vez más irrelevante inclusive en algunos ambientes la actuación cristiana ni siquiera es considerada digna de discusión o de crítica Carl Rainier diría que la iglesia está viviendo un tiempo invernal y fíjate esta imagen de estamos en el invierno esta imagen encierra también un sentido positivo porque el invierno anuncia la primavera bajo los campos helados la vida se prepara para un nuevo renacer Rainier pedía en primer lugar radicalidad retorno a las raíces de ahí la palabra radical de raíz volver a nuestras raíces él decía si el cristianismo estuviera marcado por la radicalidad surgiría la primavera de la iglesia lo que necesitamos es conversión personal conversión colectiva también a ese Dios vivo que es Jesucristo ha llegado el momento en que los cristianos hemos de escuchar la llamada de Jesús deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de Dios la paz la no violencia es uno de los rasgos esenciales de la actuación y del mensaje de Jesús sorprendentemente a veces se bendicen guerras, cruzadas, posiciones militares sin tener conciencia de que vas contra algo esencial de la adhesión a Jesucristo esto sucedió en el pasado por querer en el Dios violento se conoce y se admira la no violencia de Jesucristo Él quiso arrancar de nuestras conciencias la imagen de un Dios violento con sus gestos, sus palabras, su vida entera Él quiso revelarnos a un Dios Padre que sólo quiere para sus hijos un amor digno que vivan en paz es absurdo intentar recorrer caminos sin Cristo tenemos que creer que Él en verdad sana, salva y libera y nos pide hoy ve y anuncia el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura hoy estamos frente a presiones políticas internacionales que nos quieren quitar los innegociables la defensa de la vida la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer y la falta de libertad de educación de los padres incluso la educación religiosa son cuatro innegociables y ustedes ahorita que tienen que votar cualquiera que tenga que estar de frente a los comicios políticos de votaciones tenemos que pensar muy bien que nuestro candidato el que nos va a representar aquel por el que damos nuestro voto defienda vida, matrimonio y familia que defienda la libertad de que los padres edujen a sus hijos con sus valores y que defienda la libertad de que los padres transmitan su fe a sus hijos esto es auténtica libertad el que nos quieran callar por hablar de estas cosas pues habla de una represión de un gobierno impositivo, totalitario hay libertad de expresión para todos menos para los cristianos específicamente para los católicos todos pueden decir lo que piensan y como lo piensan menos nosotros tengamos mucho cuidado con esto yo agradezco mucho su participación en las redes sociales me dice Toni la familia la familia es impulsada por el Espíritu Santo a vivir los valores que hagan de ella una estructura para conformar la sociedad sostenida en el principio del amor en la familia es donde se aprende a amar donde se capacita para el don de dar de recibir amor estableciendo una comunidad de amor nosotros estamos en contra de todo lo que va contra nuestros valores cristianos hasta aquí nuestro contenido de hoy mi querida Rebe cuéntanos cómo vamos cómo estamos y preparándonos para un programa más gracias audiencia bellísima de Radio Mujer nos despedimos Rebe gracias Lupita bueno pues vamos a dar el ganador del día de hoy gracias por estar en contacto con nosotros Betty Mariscal Barrón eres la ganadora de hoy puedes venir aquí a nuestras instalaciones y con una copia de tu identificación de doce a una y de cinco a seis de la tarde tienes cinco días hábiles si mal no recuerdo y si ustedes quieren escuchar la repetición de este programa pues el día de mañana a las cinco de la mañana lo pueden escuchar o pueden buscar a través del canal de videos en YouTube de Radio Mujer o ingresar a la página www.radiomujer.com.mx en la sección videos y pueden escuchar la repetición de este programa de toda la programación de Radio Mujer pero sobre todo bueno pueden buscar todos los contenidos que hemos compartido con ustedes aquí a través de esta programación les quiero hacer una invitación el día de mañana Lupita tiene una conferencia en Cuxpalatala a las seis de la tarde así es que si ustedes están por aquella zona pues pueden participar el tema que ya va a dar es acaba con tus problemas no con tu matrimonio y estén al pendiente porque ya vamos a dar la información de cruzadas matrimoniales de la reunión de matrimonios hay un rally que les vamos a invitar del grupo de jóvenes en el parque metropolitano entonces bueno pues tenemos mucha información para todos ustedes gracias que tengan una linda tarde nos escuchamos el día de mañana hasta luego esto fue Desde el Corazón Desde el Corazón Desde el Corazón Desde el Corazón